Bueno, mira este hombre, mira aquí ¿Para eso lo pide? Ya está bien. ¡Qué ostido! Pero fíjate que solo la voy a tener aquí, no me la voy a tomar. No crean que no me tomo una cerveza. Si me he echado una michelita. De vez en cuando. Solo para como sea, pero ahorita la voy a poner solo aquí. Porque no es que me haga que no me eche una michelita. Hoy sabadito. Pero la voy a tener aquí solo para acompañar a Gerson. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo tomar ahorita. Porque hace... Llevo como hoy dos días. Que me puse un suero. Aquí está tuya la señ. O sea, un suero blanco con vitamina. Porque siempre me vitamina. Entonces, ¿saben qué es lo que pasa? Que la vitamina hace efecto a los ocho días. Entonces si yo me tomo esta. Tal vez para que se corten las dos. Por gusto de mi pisto. Es cierto. Y la vitamina que yo me estoy aplicando. Es muy buena. Entonces prefiero mejor que haga efecto la vitamina en mi cuerpo. Y después si tengo ganas. Pues me puedo tomar una migayo. A veces yo me tomo una migayo en la casa. Entonces no es malo ustedes. Malo es uno pasarse ya exceso. Unas dos o tres no es malo. Es cierto. Voy a una docena. Porque fíjate que los doctores, incluso los doctores dicen que una gallo que te tomes en el almuerzo es mejor que te tomes una coca. O sea, esto trae cebada. Te limpias. Es cierto. Te lavas. En cambio la coca es muy dulce. Y la coca lo que hace es tener mucho azúcar. Fíjate que mira Gerson. Últimamente la otra vez yo me hace un mero panzón. Así me mero panzón. Y fíjate que mi hermano. Mi hermano. Mi hermano era más gordo que yo. Mira hoy. Más delgado que yo estaba. Entonces mi hermano me dijo. Mira Brian me dijo. Tener cuidado. Tomas coca? Si. Tomas pepsi? Si. Jálame. Gracias a Dios ya llevo como dos semanas llevo ya. Llevo dos semanas y mira. Y pepsi y coca ya. Ya no se mira mucho como se llama. O sea la coca y todo eso. Es azúcar. El cuerpo agarra y lo convierte en grasa. Entonces ya bendito Dios. Y no hago ejercicio pues. O sea a veces hago ejercicio a veces no. Pero. Pero yo siento que es mejor echarse una galleta uno. Y no una coca. Porque la coca. Pero no. Pero bueno. Cuesta dejarlo si usted. Pero todo es posible. Y bueno. Y bueno. Y a que se debe todo esto pues. Fíjate que yo estoy. Feliz. Estoy feliz. Y a la vez. Y alegre. Alegre pues. Gracias. Porque gente que. Ahorita quedando. Como dijo. Enamorado. Enamorado. Y estrenando. Novia nueva. Estrenando. Mira vos. Ahí está. La cara de boca. Jajaja. Miren. Estoy contento de mi vida. Porque realmente. La que me hizo caso ahorita. Soy feo y todo. Pero tengo buenos gustos. Porque la que. No? No está feo. No yo. No soy feo. Pero tengo buenos gustos. Ya se sabe. Porque la que me conseguí. Mira. Como dijo que él. Mandaba a hacer por Dios. Mira pues. Herson. Y sabes que lo que pasa. Que tiene la misma. Casi la misma edad. Tuya. No sé si vos sos más grande que ella. O ella. Porque no le hemos preguntado. O sea. A mi se me hace feo. Entonces. Este. Pero si. Ella. Ella. A tu nivel. Viene a acabar. A tu nivel. Como dijo. Herson. Sí. Porque. En cambio. Ella. Si se ve a tu nivel. Porque en cambio. En cuerpo. En. En cuerpo. No. En cuerpo. No. Fue. El tamaño. Del cuerpo. Me refiero yo. El volumen. El volumen. El volumen. Está bueno. Para mi. Y en la edad. También. Siento yo. Que si congenian. Porque son los dos mayores. Se van a entender. Entonces. Cabal. Siento yo. Que si se tratan bien. Y tienen confianza. Y se platican bien. Las cosas. Como deben de ser. Van a llegar. A una gran. Relacion. Larga. Pueden. Pero si. Es. Fuego. Y el otro. Es. Agua. Pues ahí. Es otra cosa. Y si los dos son. Fuegos. Pues no van a llegar. A nada bueno. Es cierto. Entonces. El modo de ella. Me ha gustado mucho. Últimamente. En estos días. Porque. Cualquier cosa. Está bien. No. Es de que. Que miren. Si. Que yo quiero esto. Que no es como fresita. Ustedes saben. Ajá. Es todo terreno. Ah. Quien te mira. Acrediente. A ver. Por eso anda brindando. Se te van a calentar. Por eso anda brindando. Gerson. Si. Salud. Gracias. Como les digo. Acompañar así. Cabal. Porque como. Usted. Se puso un suero. Lógicamente. De que. No tiene sentido. De que. Se lo va a estar. Poniendo un suero. Y tomando cerveza. Nada. Hasta 100. Ustedes se fijaron. Que yo lo compré. Es cierto. No puedo. Es cierto. Aquí tengo una foto. Si. Así es. Pues. Gracias a ustedes. Como grupo. Que siempre. Me han andado. En los momentos. Más difíciles. Porque realmente. Que hoy. En estos días. Hemos perdido. Unos grupos. De parte de los grupos. Pues. Muy queridos. Que han fallecido. Pues. Que mi Dios. Los tengan. Santísima Gloria. Pues. Nosotros. Seguimos aquí. Hasta que me diga. Sóculo. Aquí nomás. Entonces vengo yo. Y me voy. Ustedes saben. Si. Así es. Pues. Nosotros. Como somos. Un equipo. Unido. De trabajo. De la cosa. De. Llevarnos bien. No. Si. Ajá. Porque nosotros. De vez se pueda. Estamos apoyando a las personas. Verdad. Porque nosotros. Si yo en el grupo. Pues. Yo llevo. Sobre. Para tres años. Voy. Pues. Cualquier nuevo que venga. Yo lo tomo. Como un amigo. No. Que soy antiguo. Me voy a hacer de él. No. Hay uno que. Así como yo empecé. Así. Me gusta. Que ellos empiecen. Porque realmente. Que uno. En otro trabajo. Ya cambia. Pero si. Uno de aquí. Ya no estoy. Pero voy a otro lado. Aquí. Ha sido buena onda. Venite. Pero si son solo. Es el problema. Ahí. Si que ni un chico. Le dan. Es cierto. Te dan. Es cierto. Pues aquí. Gracias a usted. Pues yo. Me siento muy enamorado. Por la persona. Y pues. Como dije. Usted. Si se siente enamorado. Pues. Tiene que luchar. Y demostrar el amor. Que siente por la persona. Verdad. Porque solo decirles. Otra cosa. Entonces. Usted. Tiene que demostrar. Con sinceridad. A la persona. De que si. La quiere. La respeta. Y la valore. Verdad. Pues si. Yo la quiero. La respeto. Y la valoro. Y el libre. Primeramente. Dios. Van a venir. Cosas bonitas. Tanto para ella. Y para mi. Y también. Usted. Van a andar. Acompañándome. Si uno. Solo dice. Bueno. Muchas. Muchas gracias. Más que todo. Los dejo vendidos. Y yo me. Retiro. No. Ustedes. Tienen que andar. Ahí también. Junto conmigo. Se nos enamoro. Otra vez. Ojalá. Que. No le vayan. No le van a destruir. Su corazón. Es cierto. Que ahí tiene. Ella es muy pequeña. Que calidad. Se miran. Aquellas palmas. Eso es manaco. Eso es manaco. Eso está. Su terreno. Ya no. Todavía. Todavía. Ahí es como su vida. Verdad. Usted. Es como. Usted. Don Pedro. Y no hay jocotes. Para allá adentro. Sí. Ahorita. Hay algunos. Pero ya con gusanos. Se me cayó la lluvia. Porque de ahí. Para adentro. Como tiene jocotes. Usted. El que ya va a dar. El de agosto. Tiene unos botones grandotes. Sí. Pero ahorita. Si. Lamentablemente. Ya no hay. Cuando comenzó. Comenzando. El. El de agosto. El de agosto. El de agosto. Aquí no se da el jocote. Aquel. Que venden aquel jocote. ¿Cómo se llama? El corona. Aló. Muy buenos días. Pues aquí vienen bien. Corocha hermosa. Pues. Gracias a usted. Por esta hermosa llamada. Que usted me ha dado. Yo me siento más. Más que contento. Alegre. Y feliz. Porque realmente. Siempre. Estaba. Aquí. A su lado. ¿Quién es? Corocha. 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 Pues. Yo aquí. Llamándole. Que hoy tuve tiempo. Y. Pues. Se acuerda. Que anoche. Estuvimos platicando. Ajá. Dígame. Me escucho. Anoche. Que estuvimos platicando. Yo le pedí. La ubicación. Donde. Vivía. Y. No me la envió. Ah. Si. Ya me quedé. Que tantos aceros. Se me olvidó. Pero. Pero ya ve. Si. Pues. Hoy que tuve tiempo. Dije. Yo le voy a. A recordar. De la ubicación. Y. Pues. No sé. Si me la podría mandar. Para yo ver. Ahí. La ubicación. Y. Se la voy a mandar. Ya está bien. Eh. La espero. Espero la ubicación. Está bueno. Ahí se la mandé. No. Porque. Mira pues. Este. Si no puedes. La puedo mandar yo. No. Aquí va a ser un amigo. Un favor. De mandarle la ubicación. Y. Porque tienes que mandar. En tiempo real. Y es siempre. Gracias siempre. Para poder. Cuídese mucho pues. Ahí está bien. Eso. Bueno. Mira pues. Cuando la abrió. El tiempo real. Ya se la mandé. Dice pajero. El Sokudo. Todo. Métese a whatsapp. Si. Y. Pero. Tienes que registrar. El número de ella. Por. Tienes registrado. Tu vas a registrar. Si. Es que. No. Sabe como le hace. Como se acuerda. Como el punto. Como el punto. Ya conoce el número. Tal vez. Si. Se le quedan los números. Quien le llama. O tal vez. El último número. Es el que se le queda. Si. Yo así le digo. Por ejemplo. El primer número. O el último número. Siempre. Yo así también. Yo siempre. El último. Ni sabe quien es. Yo le digo yo. Termina con. 36. El suyo. Si me dijo. Vaya. Así yo también. Por ejemplo. Que termine con. 25. O algo así. Unos 31. Si. Pero si. De comienzo. Mucho cuesta. Yo. A veces. Por el primero. Depende cual. Está más fácil. El último. Pero es que. Ahorita. Me acordé. Que ella es. Pues. A ver. Anoche. Pasamos. Casi. Toda la noche. Mensajeando. Y como. Si. Viva. Y manda su ubicación. Manda su ubicación. Me dice yo. Como ya ve que. Distraído. Pues. Antier. También. Estuvieron. Mensajeando. Y haciendo. Vida llamada. Y que todo. Moreteado. Negro. Cargaba ojeras. No se desvela el. Para. No. Ya dormía. Hasta las. 2 o 3 de la mañana. Para la cara. Esta hora estoy en el quinto sueño. Anoche. El quinto sueño. No aparece el número de. Bien. Agarras y. Marisol. Metase mejor a contactos. Ahí se lo voy a tirar. Pero. La verdad es que yo. Si. Quiero ver. Aquí. Como lo encontraste. Con la cita. Vaya ahí me metí. Va a poner. Con los ocho. Con los ocho. Con los ocho. Con los ocho. Vaya y metase a contactos. A veces no lo tiran. No. Metete. Va. Vamos a hacer una videollamada. Aquí. La cortamos rápido. Ahí está. Ahí está. Ahora nos metemos a WhatsApp. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. No hace que rejen cada tray. No hace que lo incluyo saldo y. Lo avión. Ma comfortado. Lo over килómetro. No hace que lo tengamos. No hace que lo tengamos. everybody knows who has gone with connect, Métese en contacto ahora y si usted ahí le aparece. Así el tío está a discaro ahorita. Este tío está a 36. 3 días vale 17. Con la tarjeta vale normal. 31. No vos, ya subió. Con la tarjeta vale 30. Ya subió. ¿De qué estás vos? Digo. Ah, yo claro. Digo. Ya se harán por mí. Bueno Brian, que más que haces porque ya íbamos 14. 14 con 40 íbamos. Aquí metes en todos los contactos. Ahí está. Bueno, ahorita la vamos a mandar a Gerson, no te preocupes. Aquí mira Gerson. Cuando vos le das aquí mira y dice mira ubicación. Y pum, la enviamos. Hasta aquí la enviamos. Ahí está. Ahí quedó. Ok amigos, nos retiramos y muchas gracias. Gracias siempre.